¡Suscríbete al canal! Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol. ¡Nos espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! McAllister busca atacar por el lateral. Gran pase a través de la defensa. McAllister recupera la pelota. Blanco. Es un pase que rompe la defensa. McAllister. No puede hacerla llegar a sus delanteros. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. ¡Suscríbete al canal! Traba, lucha y gana el balón Lo toca así, es falta Y ahí está la primera tarjeta amarilla del partido Bustos, recibe con peligro Ahí va, oportunidad de gol Podría decirse que le faltó precisión Pero no hay que quitarle mérito al arquero La juega profunda La resuelve reventando esa pelota Méndez Qué habilidad tiene este muchacho Se quitó el rival de encima y después disparó el arco Qué bien hizo la diagonal arrancando del lateral hacia adentro Una corrida perfecta Lástima que falló en la definición Está atento y rechaza la pelota Inza Urralde, la juega hacia arriba Los delanteros se están moviendo mucho ahí adelante Buscan abrirse constantemente Pero no te parece que el equipo pierde fuerza en el área Puede servir para desacomodar a los defensores Siempre que el movimiento sea de afuera hacia adentro y no al revés Saca el remate Por favor, también estarraron Independiente, se viene y se viene Es un vendaval en ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería Para capitalizar todas estas oportunidades Atacando de esa forma No van a llegar nunca al área Está faltando creatividad Alguien que rompa un poco con los esquemas Busca un compañero Corta el avance en su campo Y recupera muy bien el balón Intenta un pase al vacío Malosis ¿Lo aguantará? ¡Venció el disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Tecas el recorio! Es cierto que el último paso en la mitad de la cancha no fue correcto, pero todo el mérito es del jugador que intercepta esa pelota y mete el contraataque a esa velocidad. Volvemos con el marcador, 1-0. Son los dueños del partido, pero un simple gol puede modificar las cosas. La saca fuerte hacia arriba, hacia el largo, hacia la zona del córner. Sigue avanzando a pesar de la marca. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Insaurralde. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1-0 el marcador. Esta es Clara. Puede pegarle. Rettegui la tira hacia adelante. No le puede quitar el balón y le comete falta. Tenaglia. Le va a pegar. ¿A dónde le pegó este muchacho? Blanco. Ya sabemos que le pega durísimo, pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la pelota ante los tres palos. Blanco. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Allí va, saca el centro. Gran corte justo a tiempo. Méndez. Abre el juego por la izquierda. Poner bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Abre la defensa con un paso entre líneas. Le pega desde ahí. Qué agilidad. Cuánta habilidad. Tremendo jugador este hombre. McAllister sacó un remate violentísimo. Para mi gusto se apuró. Quizás tenía un poco más de tiempo. De todas formas, los defensores hacen mal en darle tanta libertad para patear. Blanco. La juega bien hacia adelante. Busca la jugada. Abre muy bien la defensa con este pase. Blanco. El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Vivieron firmes en defensa. Certeros en ataque. Por eso se van al descanso en ventaja. Con todo lo que eso implica. 1 a 0 y al descanso. A ver el complemento. Cómo se nos viene. Acomoden ser el sillón. Y no se muevan de allí. Gol, 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 gol. Sí, gol. Gol. Amplía la ventaja. Dos goles. Y seguramente irán por más. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. El equipo está muy sólido ahora. Manejando a su antojo el ritmo del partido. Romero abre la pelota con ese pasahueco. Le ponen el cuerpo para moverlo. Auski abre la defensa con un paso entre líneas. Romero la juega por la derecha. La juega profunda. Ahí va el disparo. Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. Independiente. Aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Los defensores guardan siempre una distancia a la hora de marcar. Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo. Los delanteros rivales te comen la espalda permanentemente ante la mínima chance. Sí, si los marcan muy de cerca quedan expuestos. Hacen bien en ser precavidos. McAllister, allí la recibe. La saca lejos. Bien lejos. Bien lejos. Bien en el centro. Cabecea, puede ser. Independiente es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad. Porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron. Pero ojo, que se les puede venir la noche. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. Rodríguez. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Es un pase que rompe la defensa. No puede hacer pie. Mete un centro. ¡Uh, justito llega el corte! Lucha por no perderla. Por ahora no lo pueden parar. Está rapidísimo. Y el árbitro la cobra. Estiro libre. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para Amarilla. Tiro libre. Auski. Ahora tiene una gran chance con este tiro libre. Gran chance. Gran oportunidad para ampliar la ventaja. Lo intentó desde ahí. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. Golazo, golazo, golazo. Gol. Un gol para volverse loco. Acabamos de ver el gol. El gol que puede quedar en la historia de todos, amigos. Verdaderamente increíble. Tres goles de diferencia. Y esto casi, casi está definido. Tiene clase. Tiene precisión. Un guante en ese pie. Eligió el lugar y le pegó como los dioses. Con precisión, determinación. Y sobre todo, con una técnica exquisita. Estupendo gol. Entró, marcó. Cambio acertado del entrenador. Entró con el pie derecho. Apenas tocó la pelota, Chau. Ya estaba festejando su gol. Increíble. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3 a 0. Blanco. Gran pasa a través de la defensa. Y a mano a mano, tira el gol. Intenta un... ¡Va, lo lleves! Se fue muy a rilo del arco. Qué bien manejan el contraataque. Es muy difícil neutralizar una transición ejecutada casi a la perfección. ¡ ajá! ¡No, no, 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 no! ¡Nos ha ayudado a tener las vistas! ¡La revolución complete de la luz! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ay, saque lateral! Insaurralde La tira larga cerca del área Abre la defensa con un pase entre líneas Buen corte, recupera la pelota en su propio campo Se la saca de encima Blanco Abre muy bien la defensa con este pase Pelotazo larga Tremendo corte, impecable, era peligroso La abre al sector izquierdo, buen pase La juega profunda Cambia y la manda al centro La saca fuerte hacia arriba Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron justito Es un pase que rompe la defensa La cruza sobre el área Rechaza la pelota, bien defendido Méndez Díaz Reciben zona peligrosa Romero El cuarto árbitro Señala que se van a jugar tres minutos más Rodríguez Otra vez firme en la defensa Hoy están impasables Ganaron un tiro libre Peligrosísimo Y esto puede ser El último tiro al arco del encuentro Se podría decir que se sacrificó por el equipo Habían quedado completamente expuestos Y si no cometía la falta Era gol casi seguro Le pegó, puede ser Señoras y señores Amigos del fútbol El árbitro narca el final del partido Esta historia se ha terminado Jugaron con autoridad Fue una actuación extraordinaria Una fiesta de fútbol y de gones Los hinchas, los hinchas están agradecidos ¿Qué te parece el partido, Diego? El árbitro y los defensores tuvieron un nivel sublime Ahogueron cada intento del rival Le cerraron todos los caminos Y así siempre es más fácil conseguir el triunfo Señoras, señores Amigos del fútbol Nos despedimos Después de esta emocionante noche de fútbol Muchas gracias por su compañía En nombre de Diego La Torre Aquí les habla Rodolfo de Pauli Que tengan ustedes Muy buenas noches Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video